Creo que esta ganamos Está más feo este tío Vale, esa es negra Bueno, vacía, no soy racista, eh, ojo Joder, pero este está más feo Aún me cago Muy buenas a todos, gente En este video jugaremos a la ruleta rusa Pero en Roblox, lo que ya dice el título Elegí tres juegos a los cuales Vamos a jugar ahora, ¿vale? Vale, entramos a Roblox y... ¿Qué cojones? Me doy un simulator Épico, hay que jugarlo un día, eh Vale, gente, entramos al primer juego Se llama así, por si alguien lo quiere jugar Bueno, le damos al play Y bueno, ya estamos en el juego, dentro de él Le damos a enter, vamos a jugar ahora con alguien Como veo, es online O sea, no es solitario Eh, joder, ahora hay que buscar a alguien, eh Pero joder, pedazo gordo, tío Ah, me está llamando, vamos a jugar Eh, gente, opinión de la skin Mirad qué guapa, eh, mirad qué guapa Bueno, venga, vamos a jugar ya Eh, vale, me toca, no sé qué Me toca esto, esto Y... vale, vale, bien, bien Como veo hay... Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Seis vidas! Vale, eh, cuatro... Joder ¿Cuántas habían? No tuve tiempo de verlo Bueno, eh, empiezo yo ¿No? No, empieza él Qué cabrón Qué cabrón Vale, vale, bien, bien Me ha disparado a mí Y estaba vacía la bala Venga, me toca a mí A ver si tengo suerte Venga, le voy a disparar a él Por cabrón, venga, a chupar Vale, bien, bien Como veo hay seis vidas Joder, qué cabrón Me ha puesto la mierda esa Ha cortado la escopeta Y nos va a disparar ahora a nosotros, ¿no? Vale, vacía Qué pringado, tío Acaba de gastar el cuchillo para nada Aunque tiene otro Y lo va a gastar otra vez Claro, claro Qué hijo de puta Nada, nada, pero esa... Creo que esta ganamos Esa... bueno, claro Me mata Eh, venga, me toca a mí Venga, le voy a poner esto Voy a mirar qué bala es Vale, esa es verdadera Eh, creo que tengo un cuchillo No, no tengo un cuchillo No me jodas Esta regenera vida, ¿no? Vale, bien, bien, bien Ahora estamos igualados Ahora sé qué bala es Y le voy a disparar a él por pringado Venga, tengo por culo Vamos, un cuchillo por lo menos, tío Que ya me faltaba bastante Mirad cuántas mierdas tengo de esas Vale, eh... Cuatro, cuatro O sea, cincuenta y cincuenta Son los chances Las posibilidades son cincuenta y cincuenta De acertar Y miramos qué hay Vale, esa es verdadera Pues cojo el cuchillo Eh, corto la... Bueno, espera, le pongo esto primero Corto esto Corto la escopeta Y bueno, me toca disparar a él, ¿no? Hombre, claro No me va a disparar a mí Tampoco es un gilipo Bien, bien Le hemos matado Le hemos matado Vamos, bien Le quedan dos o una vida No lo tengo claro aún Vale, eh... Una lupa, otra lupa Una vida Y otra vida Bueno, bien, bien, perfecto Le han tocado también dos vidas Vale, tres verdaderas, dos falsas ¡Qué cabrón! ¿Pero por qué le toca a él? Joder, qué hijos de puta Me tenía que haber tocado a mí Bueno, bien, bien, bien O sea, aún así no me gana ni de coña Me dispara a mí, claro Es la real No te jodes Vale, me queda ahora también una vida La roja Bien, bien, venga, ya está Si ya ha muerto No ha utilizado vida ni nada ¿Me ha escrito algo? ¿Qué me ha escrito? Vale Muchas gracias No lo entiendo Tres hashtags Muchas gracias Eh, bueno, igual Igual lo disparo Venga, muere Y gano Eh, bueno, gente Hemos ganado esta partida Me ha gustado, me ha gustado Vale, ahora salimos Y jugamos a otro juego Eh, por si alguien Quiere jugar a este juego Es este El nombre lo dejo aquí Y bueno, yo entro mientras Joder, qué feo está ese Pero parece realista A ver si será así en el juego, ¿sabes? Porque en la imagen Te ponen una cosa y después Y después el juego es pura mierda Como los típicos anuncios, ¿sabes? ¿Se está descargando algo? Un virus, no te jodes Joder, hermano No es lo mismo que en la imagen Está más feo este, tío ¿Sabéis quién está más guapo, no? ¿Soy yo? No, este Este es el puto friki, tío Si nos comparamos El que está más guapo Soy yo Bueno, venga, va Eh, vamos a jugar Eh, tú ven, 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 ven Vamos a jugar juntos ¿Pero es el retrasado o algo? A ver, es casi lo mismo Es lo mismo que el juego anterior Pero obviamente va a estar algo cambiado Las balas Buah, perfecto Utilizo el cuchillo ahora de una Ah, no, claro Y le toca a él ¿No te jodes? Claro Y me toca a mí la primera bala No, utilizo el cuchillo No, ¿pa' qué utilizar la soda, tío? Bueno, a ver si saltamos un turno Me cago en la puta Gasto otra vez la soda ¿Esa será falsa, sí o sí? Me cago en la puta Obviamente me voy a disparar yo a mí mismo ahora Vale, bien, bien Esa vacía Utilizo el cuchillo Venga, toma por culo Quien no arriesga no gana Cogemos la copeta y le disparamos O sea, toma por culo Venga No me... Es que no me lo puto creo, tío Y me va a matar otra vez el gilipolle A ver las balas ahora Hostias Aquí las posibilidades son 50-50 Ah, claro Y lo toca a él Se va a disparar No, me va a disparar a mí Y le disparo a él Venga, eh Miro lo que hay Vale, esa es negra Bueno, eh, vacía No soy racista, eh Ojo Pues nos disparamos a nosotros Venga, el feo ese nos dispara Bueno, venga, va Utilizo el cuchillo A ver si tengo suerte Le voy a disparar a él No, es que no me lo creo, tío Otra vez vacía Me cago en la puta Aunque... Joder, qué hijo de puta Me ha quitado una vida más El que se ríe ese, joder Hay que reventarle, eh Aquí no nos vamos hasta ganarle Me voy a disparar a mí mismo Vale, bien, bien Vale, otra vez Me disparo a mí mismo Como sea verdadera No sé lo que hago, eh Vale, bien, bien Porque a veces me puedo ir de las balas Pero qué cojones ¿Cuántas balas hay? Bueno, le voy a disparar a él Hostia, vaya suerte Me cago en su puta madre Esa será verdadera, sí o sí Me dispara Me cago en su puta Me queda una vida, gente No sé cómo voy a ir Uff En esa hay que ganar, sí o sí Tengo dos cuchillos Si acierto dos Le gano de una Me tomo una soda, sí o sí Y me cago en su puta Utilizo esto Me cago en la puta Esa es falsa, tío No, es que no tengo Nada, sí he perdido ya Venga, eh Si deshace el cuchillo Vale, Otter Sí, mi inglés es malo Bueno, eh Venga, le he disparado Le he quitado dos vidas Aunque bueno Él me gana ya Ahora de una Nada, qué hijo de puta Bueno, bien, bien Bien jugado, bien jugado Tampoco me voy a poner yo aquí A romper todo Por perderlo en un juego ¿Me entiendes, no? Vale, está Ahora salimos de este juego Y nos vamos a otro que tengo Eh, por si alguien quiere jugar a este juego Aquí os dejo el nombre Otra vez Venga, le damos al play Vale, eh Ya está Ha cargado Vamos a jugar un single player O sea que se puede elegir dificultad Mira, hay dificultad normal El juego clásico Eh, difícil Y el imposible Jugaría en el normal Pero venga, me pongo en el imposible A ver cómo es Joder, pero este está más feo Aún me cago Vale, eh Dex Vale, bien, bien Enter Te lo juro, mira su puta cara Está más feo que los anteriores, tío Vale, venga, va Empezamos A ver, habían dos falsas y una verdadera Le disparo a él Bien Hostia, vaya suerte Hostia, espera ¿Cuántas balas habían? Bueno, venga Le disparo a él A ver si tengo suerte Pero tremenda suerte Dex wins Bien, bien Ahora ronda 2 Hostia Literalmente es lo mismo que el juego real Me gusta, me gusta A ver, espera Yo elegí dificultad Difícil O extrema Que era El hard no era Era imposible eso Así que ya veremos cómo va Porque de momento es muy fácil Eh, vale Eran, coño, ahora es 50-50 Si le pongo esto Gano, sí o sí Ah, va Le he ganado de una Si es que ni siquiera hace falta ponérselos Bueno, ahora es vacía Me disparo a mí mismo No hay nada Y empezamos otra ronda Vale, eh 3-4 A ver, eh 3 verdaderas 2 falsas 2 falsas Bien, bien Aquí también le disparamos de una Vale, pone las balas Cogemos Y bueno, vale Le disparamos a él por si acaso Joder, esa vacía, tío Pero no Es que te lo juro Me acabo en su puta madre Ha utilizado las pastillas Para curarse Me ha puesto la mierda esa Para perderme el turno Y acaba de ver la bala El cabrón Hombre, se nota que es imposible La dificultad ¿Cuántas balas habían? Ah, claro Pierdo turno Pierdo turno Qué hijo de puta Es el listo, eh En la dificultad imposible Sí que es listo Eso me interesa Eso me interesa Eh, bueno, venga Recuperamos vidas Que se joda Como si nos va a ganar ahora De una Ni de coña A mí no me gana nadie Nah, qué hijo de puta Pero bueno, eh Venga, va Ahora son verdaderas Le disparo ¡No! ¿Qué dices? ¿Pero cuántas balas habían? Nah, nah Ya va ni verga Venga, va Mátame, mátame Mátame Qué hijo de puta A mí me quedan dos vidas A él una Vale Hay tres verdaderas Las que matan Y cuatro falsas Me sirve, me sirve Le gano de una Venga, me tomo las vitaminas Para recuperar la vida Vale, perfecto Vamos a mirar Qué hay Aunque será verdadera Sí, es verdadera Pues ya está Gente, hemos ganado Venga, ya está Última bala Para matarle Última bala para matarle Y GG, gente Hemos ganado esta partida Perfecto Y nos van a dar ahora el dinero Se supone que es la dificultad Imposible O sea, eso no pinta imposible Ni de coña Y hemos conseguido Un total 43 mil dólares Oye, me gusta Me gusta, me gusta Vale, venga Salimos del juego Vámonos ya Ya nos han Ya nos han tirado de ahí Nos han dicho Venga, eh Tira Tira todo por culo Que ya se acabó el juego Eh, bueno Muchas gracias por ver Eh, venga Adiós